Las pequeñas practicaban en el campamento de migrantes del Chaparral. Su música desentonaba con el entorno, pero para ellas era un gusto. El programa en el campamento estaba tan lleno de gozo que sobrepasó todas mis expectativas. Ronald Wakefield es un maestro jubilado de California que llevó sus clases musicales a los niños migrantes. No era fácil, pues dormían con sus familias en casas de campaña, esperando asilarse en Estados Unidos. Sí era duro, pero a veces cuando llegábamos a enseñarles violín, para ellos era más felicidad. Las instructoras son estudiantes de la Orquesta Guadalupana, integrada por residentes de la periferia de Tijuana. Y dirigida por Wakefield, un misionero franciscano. Pronto el aprendizaje fue mutuo. Me querían mucho, las querían mucho, a veces me daban regalos, me llegaron a dar unos aretes y una cadenita. Y otra me dio unos dibujos. Esa felicidad se interrumpió cuando el gobierno de Tijuana los desalojó. Es muy triste y a lo mejor pues ya no les vamos a dar clases y eso es aún más triste. Algunas cargaron con lo que aprendieron y fueron a buscar otro lugar donde vivir. Es bastante injusto porque independientemente del violín, eran sus cosas. Sobre todo si viven en un campamento en el que su única comodidad es unas cobijas en el piso. El maestro considera que las niñas migrantes ya fueron empoderadas por la buena voluntad de las chicas de la orquesta. Pronto podrían iniciar las clases en uno de los refugios donde recibieron a algunos de los desplazados del campamento. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticiero Cierre de Edición.